Actualmente, vivimos en una sociedad controlada por medios de comunicación, por empresas, por dinero, o simplemente por la ansiedad y la avaricia de tener más poder que otras personas. Todo este pensamiento llegó a una conclusión, donde se dieron cuenta que se podía manejar a las masas desde una parte oscura y poco visible para las mismas, ahí es donde se empiezan a crear las hermandades, estas mismas hermandades ocultas, esotéricas, en pocas palabras poco comunes. Todas estas sectas o hermandades están hechas con un solo propósito, el nuevo orden mundial, la idea de que todas las personas piensen igual, que todos en el mundo tengan el mismo pensamiento, obedeciendo sin cuestionar y siendo sumisos ante las órdenes de estos personajes ocultos. Sin embargo, ¿cómo comprobamos todo esto? ¿Cómo comprobamos que estos en realidad existen? ¿Cómo comprobamos que la información es verídica? Exacto, no se puede. Pero, aún así, tal vez para despistar o simplemente para alimentar su ego, han ido dejando pistas sobre su existencia, y hoy vamos a hablar de una de ellas, si no es que es una de las más importantes en su estilo. En el Banco de América se encuentran tres frescos o murales, bastantes interesantes, cada uno con un tema diferente, pero un estilo muy parecido. ¿Eres capaz de entenderlas? No te sientas mal si no las entiendes. Al inicio, nadie las entendió, y por ende, dejó pasar los diferentes símbolos y significados que contiene cada uno de estos murales. Hoy en específico, hablaremos de uno de los más importantes hablando en términos ocultistas, entrando en el tema mazónico. Hablaremos del tercer mural, el más extraño y brioso. Quiero que lo veas bastante bien. ¿Qué puedes ver? Cada parte de este mural tiene un significado diferente y bastante poderoso en el mundo mazónico. Empezando con lo que llama más la atención, el niño rubio y las personas a su lado. Muchas personas que ya han visto el mural toman en consideración que el niño vestido con una túnica simulando estar en plena iniciación significa las nuevas generaciones de personas mazónicas, las nuevas personas que tomarán el control del mundo. Algo curioso de este niño es que tiene sus pies abiertos, justamente a 90 grados, signo de iniciación mazónica. Las personas a su lado, señalándolo, significaría que están estudiando las acciones del niño y qué es lo que pueden hacer con él. Las personas que seleccionan quién entra y quién no. Las personas que escogen a la nueva generación. Por cierto, ¿te recuerda a alguien este niño? Ahora pasamos a la parte de atrás, donde vemos un árbol quemarse junto a una persona que al parecer está leyendo algo. El árbol es una zarza, haciendo referencia al pasaje bíblico, éxodo, donde Dios quema una zarza, pero esta no se consume. Así, éste hace entender a Moisés que aunque su pueblo esté sufriendo, no los iba a dejar consumir y los iba a salvar, dando así un mensaje de confianza y poder, algo fundamental para los mazónicos. En la parte izquierda del mismo mural, podemos ver algo que embarca a toda la población mundial, que es el encierro de la mente. Darle límites al alcance humano, encerrándolo en un cubo. El cubo que marca los límites de tu comprensión, donde no todos pueden salir de él, solamente la élite, y en este caso, el hombre que está sentado leyendo. En la parte superior del mural, vemos otras cosas fundamentales en la ideología amazónica, iniciando con las escaleras de Jacob, escaleras que te llevan al cielo, o en este caso, las escaleras que te llevan al máximo conocimiento. Sin olvidar, obviamente, el sol negro, donde las tradiciones esotéricas, explican la existencia de dos soles, donde uno es invisible y hétero, hecho de puro oro filosófico, y el material, el único que la persona común, sin sentido, puede percibir, conocido como el sol negro. Los fanáticos conspiradores, toman esto como el inicio de una persona amazónica, los fundamentos de su secta, personas ignorantes, justamente como vimos en la persona adentro del cubo. Nuevas caras de la hermandad, y todo lo que tiene que aprender, para no quedarse encerrado en ese cubo, las enseñanzas de la zarza. Muchas personas, le toman su propio significado a este mural, unos concuerdan, de que todo lo que acabo de decirte, es real, y otros, que es simple ficción, y no tiene nada que ver. Pero aquí lo más importante, es que piensas tú, te dejo de tarea, que analices y reflexiones, sobre la muy probable idea, del control mundial, y que obviamente, hay personas, trabajando en ello. Mi nombre es Ulises Q, y espero poder verte en el próximo video. Recuerda que tengo un programa de radio en Facebook, en una extensión de seguidores de la grasa, llamada Expedientes Secretos G. Puedes unirte y ver diferentes cositas que hay por ahí. Si tú quieres, puedes escucharme todos los sábados a la medianoche. Te mando un fuerte saludo, y espero que tengas una muy bonita noche. Nos vemos.